Joe Biden volvió a llamar la atención de internautas y personas presentes en la ceremonia del 80 aniversario del día de Emmanuel Macron, invitó a su homólogo estadounidense a la ceremonia y en un momento de esta, Biden decidió sentarse antes de tiempo mientras los demás invitados, incluido el presidente francés, seguían de pie. Se pudo apreciar como el mandatario estadounidense intentó con bastante esfuerzo sentarse. Lo anterior generó especulaciones por parte de internautas sobre el estado de salud de Biden, quien busca reelegirse y que ha despertado dudas sobre su condición. Biden, de 81 años, el presidente de mayor edad que ha tenido en su historia Estados Unidos, se enfrentará en noviembre nuevamente a Donald Trump, quien a su vez fue declarado culpable de 34 delitos en el caso de Stormy Daniels. Previo a la campaña, Biden ha estado en medio de la polémica, ya que en diversas ocasiones ha sido captado desorientado, teniendo tropiezos y diciendo cosas confusas, por lo que ha sido cuestionado si cuenta con la capacidad de seguir al mando de una de las máximas potencias del mundo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.